Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y es como siempre muy agradable tener a Antares Vázquez a la Torre, ahora Coordinadora de Organización de Morena, en este estudio para platicar, pues, ¿cómo cambian las cosas? ¿Qué significa esto? Bienvenida y gracias por darnos algo de tu tiempo. Muchas gracias, Arnaldo, por la invitación. Andas ocupadísima. Pues sí. Entre tus actividades normales y las nuevas. Exactamente, porque bueno, ahorita vengo de dar clases en la universidad, pero muy contenta porque te platicaba la semana pasada que estaba yo participando en un proceso interno para la Coordinación de Organización Estatal, que, bueno, como otras coordinaciones, estábamos en proceso de elegir. Y la semana pasada se realizó la encuesta en el estado de Guanajuato y a mí me notificaron el viernes que yo me favorecieron los resultados. Y pues bueno, ya fue toda la emoción de estar en la Ciudad de México el fin de semana tanto en el Monumento a la Revolución, en la firma del Acuerdo de Unidad y después en el Consejo Nacional de Morena, en donde pues ya se dieron los resultados de las coordinaciones estatales que hasta ahora se han elegido. Todavía faltan algunas otras, ¿no? Pero pues sí muy contenta de emprender esto, que es nuevo para mí en muchos sentidos, pero con todo el entusiasmo para construir algo bueno para el estado de Guanajuato. Oye, hay cuestionamientos sobre las encuestas. Si se realizaron, si quién las realizó. Digo, la Ciudad de México se centra mucho la atención, pero ya he escuchado yo también en Guanajuato. Y era complicado ir a un proceso democrático. Un partido en formación como Morena, si están planteando democratizar al país, sería bueno empezar con un partido democrático. Así es. Pero mira, si no hubiera democracia en Morena, yo no sería la coordinadora de organización hoy. Porque yo no tengo cuates en el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, yo conozco y admiro a Andrés Manuel, pero no soy cercana a él, no soy alguien de su club de fans cercano, ni de J. Colpolevsky, ni de Gabriel, ni de nadie de los que están participando en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, yo soy una prueba de que hay democracia en Morena. Ahora, fíjate bien, es decir, el proceso fue que en el Consejo Estatal de Morena, mis compañeros de aquí, del estado de Guanajuato, ellos me propusieron, una buena parte de ellos, para participar en esta encuesta. Es decir, ellos de allí salió. Y después la encuesta se hace a población abierta. Yo no sé a qué personas encuestaron. Se hizo una metodología que está establecida y está publicada precisamente a raíz de lo que se cuestiona en la Ciudad de México, pero se tomó un muestreo en todos los municipios del estado de Guanajuato, en este caso, se hacen las encuestas en puerta, casas, directamente en la casa de las personas. Y ellos contestan. Hacen toda una batería de preguntas. Son baterías de preguntas en cuanto a qué tanto conocen a Morena, en general el partido, también a las personas que participamos en la encuesta, qué tipo de opinión tienen de nosotros y por quién votarían eventualmente ellos. Entonces, he de decirte que yo no conozco así los números exactos de la encuesta, pero sí la metodología. Es algo que aceptamos, que además está establecido en el Estatuto de Morena y ya. Por otro lado, ahora los críticos van a empezar a decir que no, que no es democrático. Que es un dedazo, por favor. ¿En qué partido se hace de esa manera? En los otros partidos sí tienen que ser el cuate del dirigente, tienen que ser el cuate del gobernador, como en el estado de Guanajuato, ¿verdad? Tienen que ser el cuate de alguien para poder aspirar a cualquier posición. Entonces, que no nos vengan... No sé si así es una asignatura pendiente en todos los partidos. Por eso, pero el asunto... ¿No sería bueno que conocieras la encuesta? Por ejemplo, ¿qué tan conocida es Morena en Guanajuato? La conoceré sin duda, pero bueno, no hemos tenido la oportunidad. Todo esto ha sido muy rápido. Sin duda conoceré el resultado específico. ¿Competías contra Ernesto Prieto? Ernesto Prieto Ortega. Básicamente, ustedes dos. Así es. Sí, porque se hizo una terna en el consejo, pero el compañero Agustín Ramírez Agundis declinó por mí. Entonces, quedamos nada más dos personas en lugar de tres. ¿Ernesto Prieto cómo ha reaccionado? ¿Qué sabemos? ¿No va a dar el monrelazo? No, no, no. No, no lo creo. Yo no he tenido oportunidad de platicar con él. Sí platiqué con Ernesto Prieto Gallardo, el presidente del partido. Y estamos, así es, y estamos en la disposición de trabajar juntos. Ellos están, todo el comité ejecutivo estatal está ahorita en la Ciudad de México viendo algunos asuntos que son de competencia del comité y ya. Pero yo platiqué con él el domingo en el Consejo Nacional y hay una buena disposición para colaborar. Básicamente, ¿en qué consiste el cargo? Bueno, mucha gente lo entiende como que es una antesala de la candidatura a gobernador, que es una forma de cumplir con los tiempos que marca la legislación para no abrir las cartas antes de que inicie el proceso. Pero el tema que sea de organización también te marca algunas otras obligaciones. Por supuesto. Mira, nosotros tenemos, como ya te decía el jueves pasado, hemos estado desarrollando un trabajo a ras de suelo muy intenso, pero hemos tenido descubiertas algunas otras áreas. Ahora que ya tenemos una estructura bastante sólida, tenemos que consolidarla, hacerla más fuerte, formar políticamente a nuestros comités que hemos ido formando en cada sección electoral en el Estado. Y además también tenemos que empezar a construir un plan de gobierno rumbo al 2018. Esto lo vamos a hacer, a mí me toca liderar el proceso y lo vamos a estar haciendo con los demás coordinadores de organización que están en proceso de elegirse al interior. Aquí en León ya tenemos... ¿Por distrito y por municipio? Por municipio y por distrito, sí. En León ya tenemos, ya se eligió al doctor Gabriel Pérez Corona, que va a ser él el coordinador municipal de León. Él y yo y con todos los demás coordinadores. Estamos en el proceso porque Gabriel fue seleccionado en el Consejo Estatal por unanimidad, es decir, por consenso. Lo cual no va a ser necesaria la encuesta. No, allí no va a ser necesaria, pero hay otros municipios, otros distritos en donde sí está en proceso de hacerse encuesta. Entonces, vamos a estar colaborando todos. A mí me toca coordinar a este equipo de coordinadores y estar trabajando además con sectores sociales. Está Gabriel también a cargo de construir un Consejo Consultivo de Morena de personas de diferentes ámbitos del conocimiento, académicos, líderes sociales, en fin, diferentes personas. Y vamos a estar trabajando, ir consolidando un proyecto, obviamente alineado a lo que Morena tiene como programa. Pero que habla de Guanajuato. Pero aterrizaba a Guanajuato. Y además con la participación de la ciudadanía realmente. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. Vamos a tener muchísimo trabajo de aquí entonces, porque es, por un lado, fortalecer nuestra estructura y por el otro lado, construir un proyecto rumbo al 2018. Cuando se vengan los tiempos, ¿qué marca lo que ustedes hayan trazado como planteamiento para elegir al candidato o candidata a gobernador? ¿Ya no hay otro filtro? ¿Ya en automático sí hay? Sí, sí hay filtros. Es decir, nosotros los que hemos sido seleccionados ya como coordinadores, vamos a estar sujetos a evaluación. Es decir, la evaluación de nuestro desempeño, cómo vamos desarrollando nuestras tareas. Esto se estará haciendo cada dos meses más o menos. Y bueno, esto es un asunto que a nivel del Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional se estará haciendo. Ya llegados los tiempos, Morena tiene definidos sus mecanismos, mecanismos de selección de candidatos, que están también dados por consenso en diferentes demarcaciones, ya sea en los distritos, en el municipio o a nivel estatal. Y se hace en asambleas, ya en la selección, igual que para las candidaturas plurinominales y las regidurías, que se seleccionan en asambleas, dependiendo de en dónde sea la candidatura, y después se hace la tómbola, que ha sido muy mal entendida. Es decir, la tómbola no es para lo que sea. Por sus resultados. Bueno, lo que pasa es que hay que entender los procesos. Nosotros somos sumamente satanizados, sumamente satanizados por nuestros procesos. También Peña se queja de eso. Sí, pero además, déjame decirte, o sea, voltea a ver a los legisladores de los otros partidos, por favor. Bueno, es que si te sitúas en ese plano, la clase política en general está cuestionada. Y más bien lo que quisiéramos es que entendieran el cuestionamiento y empezarán a cambiar. Por supuesto, pero nosotros lo estamos haciendo así como un proceso democratizador. Explíqueme la tómbola, a ver. Es decir, se eligen en la asamblea, que en el caso de un distrito puede ser la asamblea distrital, todos los que estén afiliados de Morena en ese distrito participan y pueden añadir propuestas externas. Hasta el 30% de nuestros candidatos pueden ser externos. Entonces, allí se proponen las personas que quieran hacerlo, es abierto al que quiera para proponerse. Tienen un tiempo para exponer sus motivos y después son votados en esa asamblea. En el caso, por ejemplo, de las diputaciones locales o federales, cinco hombres y cinco mujeres, los más votados de ese distrito, pasan a la lista plurinominal, ya sea de la circunscripción o del Estado, en cada distrito. Y ya que se tienen todos los diez de cada distrito, entonces se hace la tómbola con ellos. Solo para los pluris. Solo para los pluris, exclusivamente para los pluris y las regidurías también. En el caso, por ejemplo, cuando sea la asamblea en León, se propone el que quiera proponerse para las regidurías y se eligen, o sea, se eligen los doce. Y en la tómbola va a ser en qué lugar de la regiduría le toca a cada persona de las que ya fue seleccionada. Hay también cabida para personas externas que sean propuestas desde el Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Ejecutivo Estatal en los lugares tres, seis, nueve, doce, tanto en las plurinominales como en las regidurías. ¿No eres entonces en automático la candidata a gobernador? No, no. No, no soy en automático. Pero sería muy bueno que hubiera candidata a mujer en Morena y en todos los partidos políticos. Sí. Esa perspectiva, ¿cómo la estás viendo? Yo muy bien. Es decir, yo soy feminista y soy una defensora de los derechos de las mujeres y además impulsora de que las mujeres nos involucremos en las cuestiones públicas de este país. Somos más de la mitad de la población en el país y es increíble que a estas alturas todavía no haya una paridad absoluta, por ejemplo, en los congresos, ya no se diga en las gobernaturas. Es decir, a estas alturas nada más ha habido ocho gobernadoras en el país. En la historia. En la historia de México. Es lamentable. Entonces, la apertura para que las mujeres participemos para puestos de elección popular de alto nivel es maravillosa. Ahora, sabemos que tenemos que lidiar con el famoso techo de cristal, ¿verdad? Que tenemos que romper. En Morena somos ejemplo de esto. Porque en Morena desde la fundación está establecida la paridad para todo y además pretendemos que ser mujer sea una ventaja y no una desventaja. El asunto de que otras mujeres de otros partidos participen a mí me parece excelente. Más allá de las diferencias partidistas, yo voy a defender siempre los derechos de las mujeres. a una vida libre de violencia, incluida la política. Porque eso también tenemos que reconocerlo. Existe una gran violencia política. Y en Guanajuato en particular, uf. ¿Tú ya la has sentido? Yo he sentido del exterior. Sí, algo. Porque siempre una mujer que se atreve a salir a la luz pública en una posición como la que yo tengo en este momento, siempre es criticable, pero siempre se sexualiza a la mujer como un objeto. Tenemos que trabajar muchísimo en esta cultura machista, patriarcal, que insulta a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Lo vemos, por ejemplo, ahora que empezó el fútbol femenil en León. Desde las tribunas les gritan cosas a las mujeres que no les gritan a los hombres y es parte de lo que tú dices. Exacto. Y mira, además recordamos, a las mujeres que han participado en política en Guanajuato, híjole, la violencia contra las mujeres ha sido terrible. Yo no discuto que se les cuestione por sus resultados de gobierno. Es el caso de Bárbara Botello, que ha sido profundamente violentada. Hay que, sí, por supuesto, por sus actos de corrupción o lo que sea, hay que censurarla, pero no por ser mujer. Y el hecho de referirse a ella por su físico, por su forma de arreglarse, de vestirse, es algo que a todas las mujeres debe indignarnos. Es decir, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. Pero ¿estás seguro que incluso mujeres participan de esta cultura? Sí, claro. Es que la cultura patriarcal abarca a todos. Y nos han hecho creer a las mujeres que tenemos que ser enemigas por ser mujeres. Y no, yo siempre seré sororaria con las mujeres. Es decir, tenemos que tejer una red de apoyo para todas las mujeres para que podamos empoderarnos y salir adelante. Eso no quiere decir que vamos a ser todas amiguitas del alma en el ámbito político. Porque hay diferencias sustanciales en cuanto a proyectos y en cuanto a autoridad moral. Que esa es otra cuestión. Pero no es por el hecho de ser mujer. Entonces, a mí me encantaría que la contienda electoral del 2018 esté liderada por mujeres en Guanajuato. Los otros partidos también tendrían la palabra. Hay mucho que decir. Así es. Aunque no se ven muchas precandidatas. Pero bueno. Oye, hay otro techo de cristal de la izquierda en Guanajuato. O sea, en Guanajuato la izquierda, cualquiera de sus expresiones, no ha pasado nunca de un 15% máximo, sin mucho más puro, en auges nacionales, incluso de buenos candidatos presidenciales. Entonces, aquí, ¿cómo estás viendo las cosas? El trabajo de base, que no sea nomás colgarse del nombre de Andrés Manuel López Obrador para obtener votos. Mira, lo que las encuestas más recientes nos revelan, es decir, que Morena está llegándole al 10%, sin haber hecho una campaña, ni mucho menos, nos habla ya de que vamos venciendo ciertas resistencias. Andar en León alrededor del 10% es histórico para la izquierda en Guanajuato. Y además es bien paradójico, ¿no? Porque Guanajuato siendo la cuna de la independencia nacional y de repente se asume como un estado hiperconservador, las cosas no van así. Yo estoy viendo un panorama para Morena muy alentador porque con el puro trabajo territorial que hemos hecho estamos llegando a, hay encuestas que nos ponen a nivel estatal en segundo lugar. Y esto, pues, es algo que no se ha tenido antes. Nos falta todavía mucho. Faltan 10 meses para la elección del 2018 y vamos a estar trabajando muy intensamente en el asunto de posicionar a Morena y que la gente sepa. Porque se han encargado, con la guerra sucia, de estar diciendo quién sabe cuántas cosas de Morena y nosotros estamos convenciendo a la gente. Cuando uno habla con la gente, cuando las personas nos dan la oportunidad de escuchar lo que nosotros tenemos que decir, la gente se convence. Porque ha pasado también en las campañas aquí de los partidos de siempre que salen a las campañas con el discurso de la izquierda porque el de la derecha es impresentable. Y entonces la gente les cree. Y a la hora que llegan a gobernar, pues gobiernan como son ellos, como realmente son. Entonces la gente se decepciona. ¿Qué va a pasar cuando nosotros presentamos nuestro discurso que es auténtico de nosotros y gobernemos con ese mismo discurso? Frente a temas como el de la inseguridad, como al de esto que ahorita está en la mesa de los debates, que es la designación de un fiscal autónomo por los próximos nueve años, que aquí pareciera ser que el PAN mantiene una postura más parecida a la del PRI a nivel nacional que a la de su propio partido, donde nos quieren endilgar a un fiscal ultracarnal. Pues los fiscales ultracarnales operan para el PRI o para el PAN, por eso son el PRI. Es decir, es cuando les conviene. Allá a nivel federal... Pero hay que participar en el debate ya, no esperarse a que... Porque lo están designando ya. Claro, claro. ¿Les va a dar tiempo, Morena, entre tanto obligación organizativa de participar en el debate? Pues mira, yo espero que sí nos dé tiempo de participar, pero es muy claro, o sea, que las estrategias de seguridad no han sido exitosas y que este fiscal, pues va a ser... Bueno, cual no es independiente, pues. O sea, estamos viendo que es la designación y el pase automático y todas estas cosas que traen. O la terna hecha por el gobernador. Exactamente. Aquí en Guanajuato todo es... Tienes que ser compa del gobernador. Para todo tienes que ser compa del gobernador si quieres ser lo que sea. No hay ningún órgano independiente aquí. Bueno, lo vemos ahora en el tema de cultura, en tantos otros, pues. En todos los temas, los órganos autónomos de Guanajuato nunca han tenido autonomía. Nosotros pretendemos que sí se tengan. Vamos a ver cómo se dan estas cosas, porque ciertamente no tenemos nosotros una posición en el Congreso que nos permita actuar, ¿no? Pero de que... Culpa de la tómbola. Bueno, pero de que tenemos voz, pues tenemos voz. Y la gente está en contra, pues. Ese es el asunto. Muchos sectores. Así es. Pues lo platicaremos, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Como vayan las cosas caminando, vamos a seguir invitando a Antares Vázquez aquí a estos espacios. Como a otros actores políticos también. Le doy las gracias. Le deseo éxito en sus obligaciones. Muchas gracias, Fernando. Y también ya me despido, porque ya es hora. Nos escuchamos mañana.